¿Qué tal? De nuevo en Bruselas, esta semana celebrando un pleno del Parlamento Europeo. En efecto, celebrando el pleno aquí, en Bruselas, porque a veces cuando los plenos son cortos, los mini plenos que les llaman, se celebran en la sede parlamentaria que existe aquí en Bruselas. Y eso quiere decir que la sede de Estrasburgo, donde celebamos los plenos ordinariamente cada mes, la verdad es que no es estrictamente necesaria, y ahí está esa lucha de muchos parlamentarios para que se elimine, para que al menos durante la crisis haya solo una sede parlamentaria y todo ese gasto superfluo sea eliminado. ¿Y qué ha pasado en este pleno? Pues este pleno ha tenido una comparecencia inesperada, la comparecencia de Juncker, que no estaba prevista, pero que ha sido necesaria, después de que se revelaran todos o parte de los papeles del llamado LuxLeaks. Ya sabéis, este afer en el cual él estaba involucrado, puesto que era el primer ministro de Luxemburgo, por el cual muchas grandes empresas se instalaban allí, instalaban allí su sede social para pagar menos impuestos, unos impuestos mucho más bajos de lo que en teoría se decía que pagaban. Juncker dio la cara, y eso es una parte positiva, y vino a hablar, a explicarse al Parlamento Europeo. Se comprometió a dos cosas, por un lado a dejar que la comisión de investigación proceda de modo libre, sin ninguna interferencia, y por otro a trabajar rápidamente por la armonización fiscal europea, que es absolutamente necesaria para evitar esos paraísos ficales internos. ¿Nos convenció Juncker? En absoluto. Sus intenciones son buenas, pero llegan tarde. Y además, ¿es de fiar que precisamente quien ha estado incumpliendo esa armonización fiscal, quien ha estado en su país dando oportunidades y atrayendo el capital, dando unas rebajas de impuestos tan grandes, sea ahora el que vaya a dirigir la armonización europea? Francamente, nosotros no nos lo creemos. De todos modos, es inevitable. Juncker ganó, está ahí, y lo que vamos a hacer es vigilarle, exigirle, presionarle, y pedirle que dé la cara constantemente. Y vamos a seguir muy de cerca qué pasa con la investigación, porque Juncker todavía no está libre de sospecha, y por tanto hay que estar ahí, porque se trata de dinero público, dinero público que las empresas grandes no pagaron, mientras a los ciudadanos se les exigían sacrificios y se les hacían recortes que dañaban su calidad de vida, incluso hasta niveles de pobreza máxima, como estamos viendo en nuestro país. Y aparte de eso, pues ayer tuve la oportunidad de hablar, solo durante un minuto, de esa vergüenza, que son los CIES, los Centros de Internamientos de Extranjería. ¿A qué hora? Pues a las 12 menos cuarto de la noche. La verdad es que había muy poco público, pero consideramos que era una cosa muy importante y que el Parlamento Europeo debería conocerla. Queda grabada, queda registrada, podéis ver también mi intervención en otro partido. Y por supuesto vamos a seguir trabajando en esa línea, porque esa vergüenza, esos lugares de internamiento que no tienen ninguna garantía democrática ni jurídica, deben ser cerrados ya, si no Europa dejará de ser lo que pretende el referente de los derechos humanos en un mundo.